Yeah 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 Y aquí se dice Diasplay, ¡En un nuevo gameplay de GTA V! Y estamos con el señor Invictor, con el señor Tin- ¡¿Que has hecho Dos Victo?! ¡Con el señor ExplotaAviones, Papu! Con el señor Victor, con el señor Bondongo, y con el señor Timba Vk, ¿Que tal chicos? Alí os mando un regalo ¿Cómo es un regalo? ¿Que nos van a mandar un regalo? ¿De que? ¡Mirad al cielo! Como vais a quedar sin aviones, chaval ¡Corre Víctor! Respega, les despega, ¡Víctor! En el día de hoy chicos Venimos a un minijuego donde tenemos que Ir con los aviones y atacar A Timba, bueno el otro equipo que sería Timba y Mondongo Que están ahí arriba, que tienen que saltar por una pedazo De rampa y caer en la plataforma, mira, mira Sube, 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 sube Ah, vale, ya lo veo, vale, vale Están en el cielo, están en el cielo, miralo, miralo A ver si lo puedo mover Mira que bajan coches Hola chicos Hola Claro que van en coche Mira, mira, el primero baja, mira que están saltando ya Timba Mira, 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 están aquí arriba Lo veo, lo veo, lo veo Pero asquerosos, vale tenemos que intentar reventarlos Vale Vale, vamos a disparar Vale, Víctor tengo una idea Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, con un looping Con un looping Dispara, dispara Mandongo Tú eres tonto Que casi me atropella Perdón Pero te voy a dar la vuelta aquí Voy a dar la vuelta Víctor, puedes poner los misiles guiados Sube, sube, sube Puedes poner los misiles guiados Así, mira, mira, mira No, no Adiós, Timba ¡Sí! ¡No, Timba! Me ha atropellado Me ha atropellado Ah, que se ha puesto atropellado Mira, pues Mandongo Mira, esto por tonto Mira, ha tomado por saco A tocarla, Mandongo A tocarla, Mandongo Venga, hombre Pero venga Pues segunda ronda Ah, podemos coger aquí Ah, esto es lo que nos estaban disparando ellos A ver, a ver Sí, sí, quedaos ahí Quedaos ahí Y si podemos dispararles desde aquí A ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, mira, ahí está Ahí está, mira, mira ¡Eh! Pero Rius, Rius, que no le vas a dar Que no está guiado ese lanzacohetes Papu Pero no llega al suelo Mira, mira Mira, mira ¡No! ¡Rius! ¡No! ¡Vector, te mato antes de que caigas! ¡Te mato antes! ¡No, bro! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no vay ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién ha sido el paquete? ¡Pues hay que matar a los dos! Víctor, no ha podido ser Pero no pasa nada Ahora hay que volver a matarlos Y ya está No te preocupes Esto en la vida no así ¡Víctor, no te preocupes! ¡Pero si los paquetes sois vosotros! ¿Qué estáis viviendo? ¡Ay, me mata a Mondongo! ¡No, me dais! ¡Claro! No, yo mismo Y encima yo te he matado de forma espectacular No sé qué es peor, sino que te mate tu compañero atropellándote o morirte solo. No sé qué es peor, ¿eh? Es arrancar ya de una vez. Sí, sí, arranco, arranco. Venga, venga, que hay cola, que hay cola. Hay cola, venga, Riff. ¡Vamos, loco! ¡Eh, pero qué haces, qué haces, qué haces! ¡Vamos, Riff, yo te ayudo a arrancar, Riff! ¡Abiéntalo, directamente! ¡Vamos! ¿Dónde estás, Timba? ¡Arriba! Vale, ponte los misiles guiados, ponte los misiles guiados. Sí, sí, los tengo, los tengo. ¡Hola, chicos! Me los como, me los como, mira. ¿Dónde están? Yo les entretengo. ¿Ya han caído? ¡Ah, que ya están abajo! ¡Estamos arriba! ¿Qué haces, Víctor? ¡Ahí! ¡No, no! ¡Que me caigo! ¡No, Víctor! ¡No, Víctor! ¿Víctor? ¿Ha muerto? ¡Muy, estoy en la rampa, estoy cayendo por la rampa! ¡No, Víctor, cuidao! ¿Dónde va, Víctor? ¡Ostros! ¡Están aquí! ¡Vale, están aquí! ¡Ehhh! ¡Toma! ¡Mira lo que tengo! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Buena! ¡Ostras! ¡Vamos a mordir! ¡Este no lo sabe nadie! ¡Reviento el avión! ¡Reviento el avión! ¡Reviento el avión! ¡Reviento el avión! ¡Me reviento el avión! ¡Me reviento el avión! ¡Madre mía! ¡Me revientan! ¡Torretón! ¡Ayúdame! ¡Cállate! ¡Uy, sí! ¡Que me revienta el avión! ¡Me están reventando, Rews! ¡Que me revienta el avión! ¡Uy, sí! ¡Hago el kamikaze! ¡Hago el kamikaze! ¡No, Víctor! ¡Lo he visto en tu primer plano, chaval! Oye, y Mondongo, ¿dónde está? ¡Que no sé dónde está el río! ¿Dónde estoy yo? ¡Ah, nada, nada! ¡Víctor, Víctor, ¿dónde estás? ¿Yo dónde estoy? ¡Muy, más! ¡Ten cuidado que Rews está escondido, eh! ¡Hola, sorpresa, Víctor! ¡Tengo un regalo que lleva tu nombre! ¡No, no! ¡Ayúdame, Rews! ¡Sí, sí, mira! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pumbo! ¡Hola! ¡Pero ¿Dónde está Rews? ¡Me estaba escondido! ¡¿Dónde estaba Rews?! ¡Me he estrellado! ¡Me he estrellado con el avión! ¡No se ha roto! ¡Y estaba abajo en el suelo! Bueno, Mondongo, como veis que esto está un poco desigualado, he puesto a Timba con Víctor y tú conmigo, ¿vale? ¡Oye, que no he vuelto a robar a Rews! ¡Pero siempre me lo robáis! ¡Siempre sí! ¡Échame! ¡Es que no eres el mejor compañero de Rews! ¡Es Mondongo el mejor! ¡Eh, sí! He de decirlo que... A ver, contigo también gano, pero el Mondongo también ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, Timba! ¡El equipo Timba! ¡Timba, chaval! ¡Eh, Mondongo, cógete los aviones! ¡Eso, los de la derecha, los de la derecha! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos por arriba! ¡Vale, vale! ¡Esto es esto! ¡Mondongo! ¡Víctor, tengo un regalito para ti! ¡Lleva tu nombre! ¡Sí, claro! ¡Ven a buscarme! ¡Ven a buscarme! ¡Hala, hala, hala! ¡Que Timba va en un coche negro! ¡Sí! ¡Oooor, además! ¡Uuu! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba! ¡Aquí nos camuclamos! ¡Vale, eh! ¡Apunta con el azagüete! ¡Vengo, tengo cuidado que van a coger los azagüetes esos que están puestos en el suelo! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No, chaval! ¡No os gustan esos azagüetes, ¿no? ¡No, no! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No, no, no, no! ¡Uy! 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 ¡¿Habéis visto mi bote?! ¿Se ha chocado? ¿Que se me ha apagado el motor? ¡Sí, claro, se ha apagado el motor, claro! ¡Madre mía, vaya equipo me ha buscado! ¡Víctor, vuelve conmigo, por favor! ¡Sí, sí, ven, Rius! ¡Ven! ¿Dónde estáis? ¡No os veo! ¡Estoy aquí, mira! ¡Ostras, vale! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡No, que están en el medio! ¡Están en todo el medio! ¿Dónde estáis, Rius? ¡Mira a este! ¡Tiene este pringao! ¡Mira, pa, pa! ¿Vale? ¿Papá? De descarga. ¡Papá y Scooby-Doo, papá! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No se me ha caído el agujero ahí! ¡Srimba se ha suicidado! ¡Vale! ¡No se me ha acabado, eh! ¡Ya la... ¡Ya la ha visto, ahora se me ha faltado, Víctor! ¡Ya la ha visto, Agujero ahí! ¡Va! ¡Uy! ¡Ya viene el R! ¡No! ¡Uh! ¡Uf! ¡Ostras, gasi! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡A tu casa! ¡Es un coño, estáis! ¡Es un coño, estáis! ¡Es un coño, estáis! siguiente ronda ahora si que si mondonguete vamos a por ellos que antes no he podido ni bajar de la rampa corre que viene un avion por detras corre un avion? donde? que viene un avion por detras que viene? que viene? que viene? corre chiquitito salto 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 uuuu porque no se ha disparado casi lo pillo casi lo pillo en el aire no te muevas de aire Víctor que yo me subo en tu avion que me subo en tu avion uuuu cuidao Rius cuidao Rius en serio timba en serio se ha matado no me torcia si es que no torcia uuuu que me revienta dispáralo al espacio tonto vale 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 ahora si Rius es tu fin papu si es mi fin es el fin del hombre araña timba vamos tu y yo juntos esta muerto el timba corre esta muerto el timba tonto toma toma no 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 dale dale Rius casi lo reviento casi lo reviento chaval toma 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 matar o no o no no ahora no no es muerto sos el mas pro papu eso no me lo esperaba yo te voy a vengar venga a mi monongo venga a mi monongo esto es el esto es girando papus pero que hace ese espera Espera, ¿nunca habéis visto un avión saltar? ¡No! ¡Ay, amor! ¿Dónde está? ¡Salta eso! ¡Lo ha esquivao! ¡Lo ha esquivao! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! ¡Pero coge el tallacanqueta! ¡Qué guiao! ¡No te preocupes! ¡Qué guiao! ¡No te preocupes! ¡Qué guiao! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me ha roto el avión! ¡No, no, no! ¡Que me revienta a mí! ¡Toma, llévate eso! ¡Haz un loopy! ¡Haz un loopy para atrás! ¡Espera, espérate! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar! ¡No! ¡Papu! 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 ¡Misilazgo! ¡Haz un loopy! ¡Siguiente ronda, chavales! ¡Ya estamos en el avioncito! ¡Y vamos a ir a por ellos! ¡A ver, eh! ¡Uf, uf! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Eeeeh! ¡Papu! ¡Papu! ¡Pum! ¡No, no, no, no! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡Porque eres un mancardo! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Vengo por atrás! ¡Con un Ferrari! ¡Con un Ferrari! ¡Eh, eh! ¡Que me subo! ¡Que me subo a la plataforma directamente! ¡¿A dónde va?! ¡Pero si se va para abajo! ¡Uuuh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Se ha llevado la metralleta! ¡Que bien! ¡No lo he visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Víctor! ¡Dime! ¡Que te tengo unas ganas increíbles de matar! ¿Quieres que hagamos un uno contra uno a puñetazos ahí abajo? ¡No, no, no! ¡Yo quiero que hagamos un coche versus avión, Papu! ¿Coche versus avión? ¡Que voy a ganar! ¡Mira, Víctor! ¡Que te gano! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, vamos! ¡Inténtalo, Rius! ¡Vale, que lo intentes! ¡Muy, muy, muy, muy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A ver, aquí hemos venido a ver coches versus aviones! ¡Pues ven, ven! ¡Listo! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Ahora! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Que no! ¡Que el mío es blindado! ¡Que es blindado, Rius! ¡Que es blindado! ¡Es que chocarte! ¡Has roto, has roto mi coche! ¡Ah! ¡Que era el de Big! ¡Era el de Timba ese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que pasa mal todo! ¡Soy tontísimo, tío! Pensaba que era el de Víctor ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Pues hazlo así, Víctor! ¡Hasta luego! ¡Yo estoy abajo! ¡Que no te veo! ¿Cómo que abajo? ¡Este eres tú! ¡Este mira! ¡Hasta luego, Víctor! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Uy, chaval! ¡No, se ha liberado! ¡No, que tienes que chocar! ¡Chócate, chócate! ¡ excusa, ahora, 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 ahora! ¡No, no puede nada! ¡Uyy! ¡Vaja! 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 ¡Que baje! ¡Venga, venga! ¿Es el fin del hombre araña 03 a laYO eeeh como, pero que estas volando uooo ooo nooo ahora si chavala complexities ¡Ostras! ¡No, Vitor, por favor! ¡Mira, coche! ¡Vete un avión, papu! ¡Olé! ¡No! 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 ¡Ostras, chaval! ¡Ganamos! ¡Venga, vamos, 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 mondongo! ¿Qué coche te vas a subir tú hoy? ¿En cuál? Pues... ¡Yo en todoterreno! Vale, perfecto. Mira, yo te lo voy a preparar, ¿vale? Que así vas más cargadito de... Ahí, ahí está muy bien. ¿Qué nos estás cargando? ¿Así? ¿Así cuando ellos pasen? Claro, cuando ellos pasen, eh... Pues van a morir. No te preocupes, mondongo. Yo estoy lleno de la gasolina. ¿Estamos? Espera, espera, espera. Uno más aquí. ¿Estamos? Uno más aquí también. Ahí. Perfecto, mondongo, cuando tú quieras bajar. ¿Qué me ha salido en la ventanilla? Nada, es un nuevo modelo de botones que hay aquí. Ah, vale. Que lo estás cargando. Pero, espera, no bajes, no bajes. Para, 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 para. Vale, pues cuando tú quieras, mondongo, ya puedes bajar. Venga, dale, dale, dale. ¡Pues va! ¡Hasta luego, mondongo! ¡Nos ha muerto! ¡Nos ha muerto! ¡Me ha dado mucha más velocidad! ¡Nos ha muerto! ¡Qué asco de tío! ¿Por qué habéis hecho eso? ¡Es inmensible! Voy a destrozar la vida, chaval. Se mataron entre sus propios compañeros, de verdad. Tipa, pero si no sabe ni conducir un avión. Uy, que no, chaval. Yo me lo saqué el carnet, la mili. Yo igual, eh, creo. ¿Ah, sí? ¿Dónde están? ¡Cuidado, cuidado! Tipa, se ha vuelto a morir, tío. Se ha vuelto a morir. ¿Qué me ha hecho cago tan mono? Yo voy con una avioneta superpedorra que no tiene ni misiles. ¿En serio? ¿Has cogido la avioneta pedorra? ¿Pero para qué sirve esto? Vale, pues no me ha de falta, mira, no me ha de falta ni... Escúchame, no me ha de falta ni ir en coche, chaval. Arriba, arriba, arriba del... ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, Víctor! ¡Aquí estoy, Víctor! ¡Aquí estoy, Víctor! ¿Dónde estás, Víctor? ¿Dónde estás, Víctor? ¿Qué pasa? ¡Dale, dale! ¡Pero que me va a explotar la camioneta esta, la avioneta! ¡Vamos, Víctor! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Que aterriza! ¡Que aterriza! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La afeita la pluma! ¡No! ¡Y perdemos! ¡No me lo crees! ¡Eso te pasa por abandonarme, Rius! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.